We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year, good tidings we... Hola amigos, soy de Montoya y quería aprovechar este mensaje para felicitaros la fiesta, a vosotros, a Ramos Comunicaciones, que quitáis todo el sentido. Deciros que sois personas grandiosas, que ha sido un lujazo poder trabajar con vosotros y nada, desearos felices fiestas, que disfrutéis mucho y un próspero año nuevo, que 2019 sea más y mejor todavía. Un beso a todos y vuestro amigo de Montoya.